Un fuerte aplauso para todos ustedes por venir al evento. Bueno, voy a explicarles un poquito la dinámica del día de hoy. ¿Listo? Somos nueve expositores. Yo sé que ustedes los conocen ya casi todos. Si no, van a conocerlos uno a uno cuando se paren aquí a hablarles de la exponencia que tenemos preparada para todos ustedes. Vamos a tener unas dinámicas entre cada exposición para sortearles a ustedes algunos regalos de nuestros patrocinadores. Que van a ser incluso máquinas, patrocinios por seis meses, por un año de productos. Entonces, para que estén muy pendientes, que probablemente alguna de las dinámicas sea hacerles una pregunta para ver qué tan atentos están. Entonces, bueno, vamos a empezar. Empezaré yo. Tenemos el gusto de contar con mi querido amigo Hernán Yepes, con mi hermano Daniel Rendón, con Ítalo Esquivel de acá de la ciudad de Cali, Santiago Sánchez, un muy, muy buen amigo que es de acá de la ciudad de Cali, Álvaro Lara, mi querido amigo Alejo Elguín y Juan Pajo. Vamos a estar todos dispuestos para ustedes y comentarles que en los inter... en los recesos vamos a estar disponibles en la zona de los patrocinadores para que charleemos, para que hablemos, para que nos hagan preguntas, para que nos conozcamos un poco más. ¿Listo? Entonces, nada. ¿Cuál es la meta de la conferencia? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿a qué venimos? ¿O ustedes para qué están parados aquí contándonos a nosotros lo que nos están contando? Hoy tenemos dos metas, básicamente. Queremos cambiar un par de paradigmas en cuanto al tatuaje. Yo sé que algunos llegaron aquí porque nos conocían a nosotros y otros vieron de pronto por ahí un video que les estábamos comentando. Bueno, el primer punto que queremos que ustedes tengan claro y el cual ustedes van a empezar a investigar, es que el tatuador profesional debe ser una persona interdisciplinar. Es una persona que no debe estar preocupada simplemente por tatuar bien. Que aunque es lo más importante, ustedes se han dado cuenta que incluso el hecho de solo ser un muy buen tatuador no es suficiente para llevar una carrera con virtud, con logro y con un éxito prolongado. Y queremos que ustedes se den cuenta que el gremio del tatuaje y que los tatuadores y esas personas que ustedes muchas veces admiran no son las personas y no es el gremio hostil que ustedes de pronto tengan esa imagen. Lo digo porque estuve parado en esa posición muchas veces en las cuales siempre por recelo, incluso por algunos rechazos que tuve, no me acerqué a muchas personas, a muchos tatuadores, a muchos artistas, precisamente por pensar así en palabras coloquiales, que son personas agrandadas, que son de egos muy inflados. Pues hoy quiero que ustedes se den cuenta, queremos que se den cuenta que así como he vivido yo esta vida en el tatuaje en el gremio, ustedes van a encontrarse con personas increíbles. Y se los juro que se van a encontrar con gente maravillosa. No solo artistas, sino personas. Ya van a darse cuenta de eso y hoy queremos que ustedes lo sepan. Por eso este evento es totalmente gratis, para compartirles de nosotros a ustedes eso que con tanto esfuerzo hemos aprendido. Esas conversaciones que hemos tenido en charlas, en cenas, en los estudios. Y que ustedes se enteren de un poquito de esas cosas, porque sabemos que son cosas que tienen ustedes que saber. Entonces, bueno, voy a dar inicio a mi presentación. Yo soy Juan David Rendón. Me presento nuevamente. Para los que de pronto no me conocen, llevo siete años tatuando. Me especializo en el estilo neotradicional o tatuaje ilustrativo. Me encanta el tatuaje. El tatuaje ha sido, desde que lo conocí, mi estilo de vida totalmente. Entonces, quiero mostrarles algo de lo que me empecé a dar cuenta cuando empecé a desarrollar mi carrera, cuando empecé a avanzar año tras año y mi mente iba cambiando con lo que iba pasando. Entonces, la interdisciplinariedad. Yo creo que es el tema propicio para empezar. En las otras charlas siempre yo he sido el que cierra. Pero siento que este es el tema que se debería hablar casi que al principio. Mucha gente empieza a tatuar, incluso me incluyo en ellos, y tenemos como varios conceptos de lo que es el tatuaje. Y muchas veces duramos con esos conceptos mucho tiempo hasta que conocemos a alguien que nos lo cambia. Yo sé que aquí hay mucha gente que probablemente piensa mi carrera de tatuador va a estar arreglada el día que tatúa a un famoso. El día que tatúa a J Balvin, el día que tatúa a Maluma, papi, ya me lleno de citas y se me arregla mi vida como tatuador. ¿A otros qué piensan? Si yo asisto a mil eventos, a todas las convenciones, si asisto a todos los eventos que pueda y me gano el primer lugar, puta, me voy a volver a ver famoso, me voy a volver a romper y ahí arreglo mi vida como tatuador. Pero ustedes se han preguntado qué pasa realmente si ustedes hacen eso. Si yo baso el fruto de mi carrera positivo en tatuar a una persona famosa, si yo soy un artista del tatuaje, ¿en qué estaría nutriendo eso lo que yo hago realmente? Y si ustedes, como muchos amigos que yo tengo, los cuales he conocido y he hablado personalmente, es incluso yo creo que la manera más maluca de conseguir una reputación en el tatuaje. Porque se nos pierde total libertad. Si conocemos a un artista que nos ponga nuestros parámetros para trabajar, famoso, vamos a encontrarnos a alguien que impone. Y como artistas siempre queremos proponer, y eso a nosotros no nos gusta para nada. Y el lado de las convenciones, ¿ustedes no se imaginan la cantidad de experiencias, de contactos y conexiones que pierden? Por ir a un evento, encerrarse tres días, hacer un tatuaje, para ganarse un premio que dura lo que dure la participación, y los dos días de furor que generen las redes sociales. ¿Y si perdieron qué? ¿Y si uno pierde la convención y fue puta 30 horas de tatuaje y no gané? O sea, y si esa es mi meta en la convención y no lo logro cuando voy, entonces no estoy haciendo nada. Voy a ponerles un ejemplo para empezar, para que ustedes me entiendan el tema de la interdisciplinariedad. ¿Por qué es importante que nosotros como tatuadores estemos capacitados en otras áreas del conocimiento? Les voy a poner el ejemplo más básico y por el que todos los que han tenido un estudio de tatuajes han pasado, o los que tienen la idea, mejor dicho, los que solamente hemos estado en un estudio de tatuajes y podemos ver qué pasa con la administración, con los dueños de un negocio. Lo hablo desde mi experiencia. ¿Qué piensa un tatuador cuando va a montar su estudio de tatuaje? Yo quiero un lugar parchado, quiero un espacio para trabajar relajado, para estar solo, o de pronto para tener tres tatuadores y que me produzcan para mantener el sitio y ahí quedó melo. Un lugar para relajarme, de pronto un lugar para crecer, para sentarme a dibujar tranquilo, breve. ¿Qué es un estudio de tatuaje? ¿Es un modelo de negocios? ¿Es una empresa como cualquier otra? ¿Cómo lo pensaría un estudio de tatuajes alguien que es un empresario? Alguien que sabe y tiene experiencia organizando y sistematizando empresas bien constituidas que sean rentables. Primero, esa persona empieza a determinar un montón de dos actores, a determinar sistemas, procesos de contratación. La contabilidad, las finanzas, cómo atender a nuestros clientes, cómo mantener, cómo captar clientes, cómo fidelizar a los clientes. Y son cosas que uno cuando entra a tatuar solo se da cuenta que son importantes cuando se estrella. Y uno cree que puede entrar a formar un estudio de tatuajes y llegar y ser el que barre, el que atiende las citas, incluso como yo que llegué a hacer hasta los piercings. Yo, bueno, es que en un estudio de tatuajes se pone piso, vamos a hacerlos. El que contesta los mensajes y el que tatúa bien. Cuando yo empecé con mi proyecto fue que me empecé a dar cuenta de todo esto. Y una de las cosas que más me rayó fue el hecho de saber que necesitaba mucha más gente para que el negocio funcionara bien. Cuando empecé yo a montar el estudio y a darme cuenta que yo solo no podía llevar bien la atención al cliente, a las citas, yo me choqué y yo dije, bueno, es que toca parar. Va a tocar parar para mirar qué hago, porque es que no me va a dar, bueno, esto no fue lo que yo pensé. Muchas veces en este punto la gente abandona. Pero lo clave en este momento es ser conscientes que la interdisciplinaridad empieza y cambiamos la interdisciplinaridad por la colaboración con otras áreas, cuando lo que yo estoy especializado ya me trasciende y ya va más allá. ¿Cuándo llega ese momento? ¿Cuándo llega el momento que necesitamos de mayores saberes, mayores, digamos, conocimientos en otras áreas? Cada algo que queramos emprender, cada proyecto que queramos hacer, sobrepase lo que nosotros sabemos hacer. Entonces ustedes van a decir, pues es que yo soy tatuador, yo solo necesito tatuar bien. ¿Ustedes creen que cualquier historia de éxito en la humanidad, cualquier historia de éxito destacable, es una persona sola? A nosotros siempre nos la cuentan de una manera como realmente no es. Si ustedes indagan en las experiencias o en las historias de logro como Leonardo da Vinci o la de Miguel Ángel, fueron personas que trabajaron toda su vida con mucha, mucha gente. Cuando a Miguel Ángel el Papa le dijo, pintame la Caspilla Sixtina, él no tenía ni idea, ni puta idea de cómo pintar, él era un escultor. Pero él que dijo, esto sobrepasa mis capacidades y es un hombre, lo que dice el Papa tiene que hacerse. Él se fue por todos los artistas, los pintores más brutales que había en su momento en Italia, uno por uno, a que le enseñaran, a que le dijeran cómo pintar, a que le enseñaran cuáles eran las... ¿Ustedes creen que Miguel Ángel era iluminado del todo? Él fue uno por uno de esos artistas a que lo asesoraran, a que le dieran clases personales. Él les mostraba los planos y los bocetos, le mostró esos planos a infinidad de personas y se lo cambiaron infinidad de veces. Mucha gente cree que, aunque él sí fue el artista que tuvo su temperamento y su forma de ser, él era consciente que él no podía hacer eso solo. Imagínense quién le iba a ayudar a pegar esas plantillas de un techo que está, quién sabe cuántos metros del piso. Él tenía un combo de gente impresionante que le ayudó a hacer los planos, que le enseñó a pintar, que le ayudaba a pintar, que le sostenía la vela. Es una persona que se encargó de trabajar para lograr sus proyectos con mucha gente. Y si ustedes hoy en este momento quieren hacer cualquier cosa que sea grande para su vida y significativo, van a tener que aprender a trabajar en equipo. Y aquí viene algo muy importante, que es una clave que yo siempre he utilizado. Yo no necesito ser multidisciplinar. Cuando yo soy multidisciplinar es que yo lo hago todo. Y eso muchas veces la gente es consciente de que necesita que les colaboren en esas áreas, que les ayuden en cosas que no saben. Pero entonces lo que hacen es yo no me voy a capacitar. Necesito un contador. Bueno, vamos a hacer un curso de contaduría. Necesito finanzas. Vamos a hacer un curso de finanzas. Necesito saber cómo tratar a las personas. Vamos a tratar de buscar no una persona que esté encarga de recursos humanos, sino que yo mismo. Y yo, y yo, y yo, y yo. Cuando hacemos eso nos saturamos si queremos controlarlo todo. Lo que sí debemos hacer es ser conscientes de esas áreas e indagar sobre ellas. Para que, claro, yo el día que contrato un contador, si yo sé lo básico, que obviamente tengo que conocer lo básico, él no va a llegar a venir a meterme los dedos a la boca y a decirme que no es que eso es un error del sistema o de cómo estás haciendo las cosas. No, momento. Yo sé lo básico de contabilidad. Yo sé que usted tiene que hacer esto y esto y esto. La bioseguridad. Si nosotros no tenemos que ser médicos para llevar un proceso del tatuaje con limpieza y con orden. ¿Listo? Entonces, ser conocedores e indagar en esas áreas un poco nos va a ayudar. Ya les voy a mostrar a todos ustedes cuáles son esas áreas que, en mi consideración, el tatuador necesita reforzar. Son áreas que yo en mi carrera he ido reforzando uno a una y hay muchas que todavía considero que estoy en pañales y he tenido la oportunidad de aprender de ellas gracias a conectarme con gente muy, muy, muy valiosa. Ahí las tienen y quiero que muchachos no tengan pena, tomen fotos, saquen apuntes, las libreticas para que ustedes la usen. Yo quería traer mi cuaderno de apuntes. Yo tengo dos cuadernos de apuntes. Uno donde apunto las cosas que se me olvidan todo el día y otro donde apunto lo que voy aprendiendo, las ideas que se me van ocurriendo y no se imaginan cómo ha cambiado eso en mi vida. Entonces, tomen los apunticos, ni siquiera, tomen palabras claves porque hoy ustedes van a recibir tanta información que la idea es que cojan lo que les llame la atención y lo que ustedes dicen ven, fue puta esto. Listo, sigamos poniendo cuidado. Ya usted llega a su casa e indaga porque aquí quiero hacer un paréntesis, nuestra idea con esto es que ustedes sepan que no es algo definitivo. Son nuestros criterios y la idea es que ustedes, lo que yo espero es que ustedes se hagan un criterio para la información que ustedes les llegan y decir, bueno, un momento, sí, tiene razón por esto y por esto. No, pero es que este man no explicó bien esto. Entonces, ese es el criterio que ustedes tienen que empezar a desarrollar. Entonces, la idea es que ustedes indaguen más allá y no se queden con esto. Listo. ¿Cuáles son esas áreas o esas competencias que un tatuador contemporáneo necesita desarrollar? Las que todo mundo conoce y que están de primero en la lista son las técnicas y las prácticas. Esto es todo lo que está relacionado con lo que hacemos. El pensamiento creativo, el factor empresarial que fue con el primer ejemplo que les puse, las competencias sociales ligadas a la atención al cliente y por último, las ventas. Ya les voy a explicar una a una para que ustedes vean en cuál están fallando. porque yo sé que muchos creen que tatuar y yo toda mi vida pensé lo mismo. Y fue por tatuar es tatuar brutal y ya. Y ustedes van a darse cuenta como casos de gente que yo admiro demasiado. O sea, oiganme bien, nombres que ustedes conocen y son personas que llevan tatuando muchos años y hoy en día ustedes ven y es una vida que no tiene, es un tatuador famoso que tatúa brutal e incluso que cobra muy bien pero no tiene donde caerse muerto, que no tiene amigos que lo apoyan, que no tiene ni siquiera un aliado o un negocio a donde llegar fácilmente por lo que hizo con su carrera más que por su nombre. Es triste ver que alguien que no se capacitó en la parte empresarial que es muy importante para la vida personal ahora tenga 30 años tatuando y ya sus manos no le dan para tatuar y él no tenga una base en que caerse ahora porque pensó que solamente iba a tatuar hasta que se muriera. Entonces háganle, pónganle mucho cuidado, analicen cuál están fallando, cuál pueden mejorar y empiecen a trabajar en ello y les voy a dar unas pautas o unos pequeños consejos para que ustedes puedan desarrollarlos un poco mejor. Las competencias prácticas, lo que les acabo de decir, viene ligado a todo lo que está relacionado con el oficio del tatuador y aquí viene la técnica, las diferentes técnicas, el estudio de los diferentes estilos, el estudio de la piel, la bioseguridad está en este factor, en la parte del diseño, composición, cromatismo, el estudio de la anatomía humana, el estudio de la imagen sobre la piel del tatuaje porque no es lo mismo estudiar la imagen en dos dimensiones, los que por ejemplo tenían un seminario con nosotros saben, a estudiar la imagen cuando el formato es la piel, cuando se tiene que tener en cuenta la anatomía, la contextura de las personas, las partes del cuerpo, etcétera. Este es yo creo que el más básico pero es el fundamental. Yo quiero aquí hacer un apunte y es que aunque todas son muy importantes y unas sopesan a la otra, unas se alían con las otras para formar ese tatuador íntegro. Conozco mucha gente y sé que conocen gente que es muy buen empresario y muy, muy, muy buen vendedor, pero realmente no tiene un producto bueno, un buen arte que vender. Cuando nosotros nos especializamos en unas áreas más que en otras, hagamos de cuenta que es una mesa. Si una de las patas de la mesa está cojeando y le ponemos mucho peso algún día se va a caer. Si tenemos solo dos la mesa ni siquiera se va a poder parar. Si no tenemos esos pilares bien fuertes la mesa siempre va a estar tambaleando. Y si yo soy una persona excelente con mi empresa, excelente vendedor, que yo sé que hay estudios de tatuaje que los llevan con empresas muy bien constituidas. Pero díganme qué pasa cuando se lleva siempre así. Son estudios que todos los tatuadores odiamos porque es un estudio que tiene muchas reglas, que no piensan en el tatuador, son estudios que no piensan en el progreso artístico sino en la plata. Y es una persona que puede estar muy bien capacitada en el empresarismo y en las ventas, pero eso no sirve. Pasa lo mismo, hay gente que puede tatuar, hay gente que tatúa muy básicamente, pero saben vender muy bien su trabajo y ustedes ven que tatúa todos los días, los publica y los publica, pero realmente es alguien que con el tiempo el mismo peso de las cosas lo va a hacer caer. Yo no puedo pretender vender algo malo y aquí viene la clave. Si ustedes quieren que les vaya bien tatuando, el único camino es que lo hagan bien. Si todos los que están ustedes acá piensan que van a tatuar haciéndolo mediocremente, van a triunfar haciendo el tatuaje mediocremente, normalito, nunca les va a ir como quieren, como se lo imaginan. Nunca van a tener del tatuaje las cosas brutales que el tatuaje les da. Ténganle eso muy presente. Entonces, ¿cómo desarrollamos esa parte práctica, esa parte técnica? Ahorita en Colombia tenemos la fortuna y de los puedo decir de fe, de lo que he hablado con mis amigos en España, en Italia, en México, en Ecuador, con mis amigos de Puerto Rico. Colombia es el país que está más comprometido hoy en día con la formación de los tatuadores. Es el país que hasta ahorita está compartiendo más conocimiento. Y en ese aspecto, todo mundo, todo mundo tiene los ojos sobre Colombia, todos los tatuadores. ¿Qué está pasando ahí? Hoy tenemos lo que no teníamos, lo que no tuvimos, mejor dicho, lo que no tuvo nadie en el tatuaje en décadas, desde que existió. Y lo tenemos aquí. Y ahorita cuando ustedes escuchen la charla de mi amigo Pavo se van a dar cuenta cómo era hace años. Hoy tenemos a la mano un recurso brutal que son espacios como esta conferencia, los seminarios. Yo no soy el único que ha hecho conversatorios en redes. Tenemos YouTube. Si saben inglés pueden comprar el seminario que está haciendo Julian Siebert que se llama We Make Artists. No sé si alguien lo ha visto. Brutal. Brutal. Entonces, esa parte se desarrolla buscando ese conocimiento, aprendiendo. No hay de otra. Aquí más adelante se van a dar cuenta que las conexiones van a servirles mucho para eso. Entonces, una vez visto el desarrollo... Ah, bueno. Se me adelantó la diapositiva. El desarrollo del pensamiento creativo. Aquí la gente va a pensar bueno, ¿la creatividad qué es? La creatividad es hacer cosas brutales, cosas muy originales, ser innovador, romperla todo el tiempo. Normalmente la gente, incluso los mismos artistas, sesgamos el pensamiento creativo únicamente a las bellas artes o a las artes y humanidades, a ciertas zonas o ciertas áreas del conocimiento humano. Pero la creatividad, el pensamiento creativo, es el fundamento incluso de la ciencia, si ustedes no lo sabían. Pero eso parte de la verdadera definición del pensamiento creativo. El pensamiento creativo es una actitud frente a cualquier situación de ponerla en perspectiva, básicamente, y resolverla o dar una solución de una manera poco convencional o simplemente diferente. Ahora viene, ¿cómo ustedes, por qué es importante desarrollar el pensamiento creativo y cómo lo pueden desarrollar? Les voy a poner el ejemplo de cómo yo lo he podido desarrollar y cómo me ha servido. Cada situación que se me presenta para mí es una oportunidad, se los juro. El 90% de situaciones yo pienso cómo puedo solucionarlo diferente. O sea, cosas tan básicas como pasa un problema digamos aquí en el auditorio y no se nos pierde algo. El único cable que hay. Si no hay nada para ver dónde comprarlo hoy un domingo, ¿qué decimos? Nos morimos. ¿Qué vamos a hacer? Se cayó la conferencia. El pensamiento creativo es buscar inmediatamente todas las alternativas que yo tengo. Estoy en Cali, ¿qué amigos tengo en Cali? Me acordé este... A mí de una empiezo a buscar quién puede tener ese cable que no sea simplemente un lugar. Yo empiezo a pensar... De una, lo primero que yo pienso siempre son personas. ¿Quién me puede ayudar? ¿A quién he conocido quién me puede ayudar? Claro, este fue, si no es este, ¿se conoce a quién? Y todo lo que va pasando va siendo una forma de abordar diferentes situaciones. Si pasas a la siguiente diapositiva, tengo un ejemplo muy reciente. No sé si ustedes vieron ese fue uno de los últimos tatuajes que publiqué. En esos... Mi proceso creativo va mutando y va cambiando constantemente. Y yo que estuve con Edison, mi asistente ahora, pero realmente mi aprendiz, mi mano derecha y el que estaba así conmigo para todo lado, estaba yo dibujando este diseño y yo saqué un día completo para tratarlo de dibujar. Dije, bueno, quiero hacer algo brutal porque era la primera vez que iba a tatuar tres días seguidos. Yo empecé mi proceso creativo normal. Busqué muchas referencias, fotos, imágenes y empecé a bocetar. Boceté, 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 di con una solución y la... Entonces, quería tomar... Algo que siempre he hecho es distanciarme. Me distancié un rato de la propuesta para oxigenarme con otras ideas, con otras partes de mi contexto, de mi entorno. Pero en este, llegó un momento de tanta frustración porque, créanme, eso sí, el proceso creativo siempre tiene frustración. Y dije, bueno, yo dije, voy a dormir. Y yo empecé a dibujar y pregunté a Edison, ¿yo qué hacía? Empezaba a dibujar y yo apenas sentía que me... Estaba con algo que me estaba gustando, lo dejaba rápido, lo cerraba y me acostaba a dormir. Antes de acostar, de tomar esa decisión, yo decidí que incluso iba a cancelar la cita. Yo, si no me da el tatuaje como lo quiero hacer, le prefiero decir a Calvin que vino desde Estados Unidos, yo, parce, saquemos un día más para yo sentirme cómodo con el tatuaje y hacérselo. Pero nada, me desperté a las 5 de la mañana, Edison ya estaba durmiendo y yo empecé a solucionar la idea y a las 8 de la mañana la tenía tal cual la quería y me la había imaginado. Y fue una método, una forma de... de abordar esa parte, ese proceso creativo literalmente de diseño diferente y me dio muy buen resultado. De hecho, ese tatuaje, no sé si en el video, yo lo quise ser muy tridimensional con él. Ese hombro que se ve ahí da la vuelta totalmente, atrás, o sea, el brazo está totalmente, casi cubierto, o sea, aquí adentro queda el espacio para una de esas bolas de chuzos que usan los guerreros y ya. Entonces, es un ejemplo muy reciente que les puedo dar. Y ahora, ¿qué es lo bueno de ese pensamiento creativo en mi experiencia? Cuando nosotros actuamos en la vida buscando y poniendo en perspectiva todas las situaciones, se desarrolla nuestro pensamiento creativo en general. Y si yo me acostumbro a desarrollar o a solucionar problemas de mi vida cotidiana, poniéndolos en perspectiva, ustedes van a crear una actitud frente a los problemas y cuando ustedes se sienten a dibujar, eso los va a hacer ver la forma en que ustedes van a dibujar va a ser diferente. La forma en que ustedes se sientan, apartan con el mero hecho de hacer algo distinto cuando ustedes se sienten a diseñar. Bueno, si yo siempre me siento y siempre me pongo a fumar marihuana, si siempre me quedo charlando, bueno, ¿por qué no cambio de entorno? Es poner la situación en perspectiva y cambiarla un poquito es desarrollar esa parte. Bueno, si siempre me frustro, siempre la cago, ¿por qué no esto? ¿por qué no lo otro? Ese es el apunte que les voy a dar y pónganselo como tarea. Van a ver los resultados, mejor dicho, el que lo haga una vez o dos veces ya va a decir, hijo de puta, ¿cómo cambia las cosas con simplemente hacerlas un poquito diferente? Si lo que hago es para distraerme después de diseñar es ver televisión, ya no va a ver televisión, voy a escuchar música, que fue otra de las cosas que estuvimos haciendo con Edison. Nosotros siempre ponemos puro metal y reggaetón. Y yo dije, parce, me estaba leyendo un libro que decía la música de barroca a tempo de 60 estimula la concentración. Y pregúntele a Edison, la pusimos. Y yo dije, parce, quiero que ensayemos esto. Pum, 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 fue increíble. Y pregúntele. Entonces, nada, muchachos, vamos a pasar al siguiente punto. Ténganlo muy claro, que yo sé que este proceso creativo es muy frustrante. Por eso, les doy una herramienta que ustedes pueden adaptar a cualquier estilo de diseño. Yo no les voy a decir, diseñen como, diseñen, duermas en así tanto tiempo. Es más, es curioso, aquí qué pena que me extienda, justo antier me topé con una de las metodologías que tenía Thomas Edison para oxigenar su mente. Él se acostaba a dormir con una bola de hierro grande, ahí, para que cuando él justo en el momento que se durmiera y la bola cayera, lo despertara. Y lo hacía muchas veces. Cada que quería oxigenar su mente lo hacía. Y resulta que hay algo en el cerebro que se, qué pasa, esto sí se los menciono solo lo que alcancé a leer y me pareció muy interesante y me dijo, bueno, con razón me sirvió. Ese ha estado en el que entra el cerebro cuando nosotros empezamos a entrar en el sueño, hace que tengamos un vínculo con el inconsciente de una manera que nos hace oxigenar las ideas y ver la situación. desde otro punto de vista. Y yo dije, ah, marica, con razón. Entonces, ahí les dejo ese dato curioso. El tema empresarial. Ya les había hecho un pequeño apunte sobre esto. Y hubiera sido muy increíble que ustedes subieran la charla que yo he tenido cinco veces o seis de Sebastián Carvajal y la que siempre empiezo, aprendo algo. Y son las formas de llevar un estudio de tatuajes de una manera profesional. Yo quiero que así, aquí, hacer un pequeño hincapié en el tema del emprendimiento y mirar cómo se los logro hacer entender desde la forma que yo lo veo. El emprendimiento no es simplemente, realmente no es abrir un negocio en donde yo vea la, donde yo diga, aquí fue bien, aquí la voy a romper. El verdadero significado de la palabra emprendimiento es ver oportunidades donde nadie las ve. Literalmente eso. Entonces, partiendo de esto, ¿cómo es posible que yo pretenda crear un negocio en algo donde, en un mercado o en una situación económica donde yo no tengo experiencia de una manera empírica? O sea, sin el conocimiento para yo, listo, bueno, yo veo la oportunidad, yo veo la oportunidad en los jabones, porque es que hay una falencia en los jabones que está pasando en mi área, no hay tantos productores, vamos a hacerle, obvio, vamos a hacerle, pero sepan que esas oportunidades están detrás de mucho, mucho trabajo duro. ¿Cómo son los diamantes? Si alguien ha investigado por ahí o sabe, un diamante, antes de ser un diamante, es una piedra asquerosa, o sea, es pura piedra y usted lo pela el diamante y parece un vidrio sucio de discoteca. Para que el diamante sea diamante tienen que pelarlo, pulirlo, 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 organizarlo, irlo pelando hasta que quede el verdadero diamante como es y así son todas las situaciones en las que se quiera sacar algo provechoso de ello. Otra cosa que yo les voy a mostrar acá son tres puntos claves. Los sistemas y los procesos. La gente dice y nosotros como artistas, esto a mí me costó un poquito entenderlo, hombre, yo para qué putas me voy a poner a investigar empresas, yo quiero estatuar y vivir mi vida relajado. En el mundo, mejor dicho, siento que tenemos muchas veces somos un poco reacios a a conectarnos con esa parte, pero si ustedes supieran que los sistemas están basados en números, la música son números y la música es el lenguaje universal del arte, es para mí, cuando entendí lo ligado que están y dije es más, la parte empresarial es una de las mejores formas para darle orden a nuestra vida antes que a cualquier otra cosa, porque antes de yo querer manejar las finanzas de mi negocio tengo que aprender a manejar las mías, porque antes de yo querer pagarle a mis empleados tengo que aprenderme a pagar a mí y eso es algo que se dan garbajas de mucho hincapié en ello, los sistemas si ustedes analizan que es un sistema es un proceso que se cumple, algo que está y que hace que funcione, todo en la naturaleza funciona con sistemas, nosotros funcionamos con sistemas, el sistema musculatorio, el sistema digestivo, el sistema sanguíneo, el sistema nervioso, el sistema educativo, el sistema esto, el sistema político y el universo, los ecosistemas, el sistema solar, todo en la naturaleza está hecho con sistemas y nosotros nos aprendemos a aprovechar de los sistemas y utilizarlos en nuestra vida vamos a tener resultados increíbles. Esto es lo único que les voy a decir, si ustedes esto lo buscan en internet van a encontrar fácil, sistemas empresariales, ustedes ahí se van a dar cuenta que se basan en una estructura, la estructura lo es todo y en el diseño, cuando ustedes, no sé si han visto mis charlas, yo digo, la estructura en el tatuaje lo es todo. Usted, voy a hacer el ejemplo de la música que yo he hecho rápidamente. Cuando yo empecé a tatuar, antes de tatuar yo tenía una banda y me gustaba muchísimo la música, yo era compositor incluso, pero yo me podía pasar horas y horas componiendo riffs, haciendo solos, haciendo los breakdowns y yo, buf, tengo los dos breakdowns del siglo, los 30 solos de la vida y yo quería poner todo eso en una canción y yo le daba play ahí al reproductor midi y eso sonaba, sonaba una cosa rara. Yo, pero ¿por qué? Si esto es tan chimba. Yo, pero esto, ¿por qué no conecta con esta chimbada? Ah, cuando yo empecé a analizar por qué y estudiar un poquito la música, me di cuenta que una canción, para que sea funcional y sea agradable al oído, tiene que tener una estructura y ya. ¿Ustedes por qué creen que la música comercial es la que más pega? Porque es una estructura y son estructuras que han sido estudiadas que nuestra mente interpreta muy fácil y para ella es agradable. Y las estructuras, lo peor es que hacen las cosas más sencillas. La gente puede creer que una estructura complica las vainas y la estructura les va a hacer la vida más sencilla en todo. Porque es que una estructura en la música que me di cuenta que era intro, coro, verso uno, coro, verso dos, coro, interludio, coro y final. Y yo antes ¿qué hacía? Intro, intro dos, riff, breakdown una chimba, yo le ponía el nombre, breakdown satánico, riff del demonio, pum, el solo del año, el interludio y yo, ¿dónde hay una conexión? ¿dónde yo le doy un contexto a eso? Cuando yo migré eso al tatuaje me di cuenta que me pasaba lo mismo, que yo empezaba a tatuar y yo podía hacer el rostro de la cara más hermosa de una niña en Neotradi y se veía raro. Pero, ¿por qué se me ve raro? Si le hice hojitas, le hice una serpiente, pero ¿por qué? Y duré mucho tiempo así. Cuando yo di el primer seminario me puse a estudiar porque después de mucho, mucho tiempo logré que mis composiciones se vieran bien. Cuando analicé qué era lo que había pasado era que yo de tanto buscar había dado con estructuras en los diseños y yo, ah, empecé a ver patrones en mi composición. Yo, hombre, siempre dispongo estos elementos de esta manera, siempre que hago esto, hago esto otro y empecé a desglosar eso que yo hacía y me di cuenta que yo estaba usando estructuras. Yo, claro, y empecé, cuando lo hice y las empecé a usar en pro del tatuaje se me facilitó mucho la vida. Si yo diseño ahorita en base a las estructuras que he usado, les pueden preguntar a mi hermano, ¿es buen que un diseño sale así? Y en los seminarios yo les muestro cómo hago diseños de un brazo completo en dos horas cuando sigo una estructura. Entonces, la gente cree que estudiando las estructuras o los sistemas va a perder mucho tiempo, pero lo que no sabe es que está invirtiendo realmente en eso. Pasa lo mismo. Si yo estudio la estructura de mi negocio o la estructura de cómo yo hago los viajes, solo eso, que ni yo a veces lo hago, ¿qué hay que hacer para viajar? ¿Cuántas veces yo viajé y se me quedaron la cable de la fuente, la fuente, alguna máquina? Y empezaba. Si yo tengo una estructura que es lo que estamos ahorita manejando para eso, o sea, yo me tengo que sentar una noche a hacerlo y ya está. Cada que hago un viaje, tengo una lista de lo que no me puede faltar, cada cuando comprar los vuelos y ya vea, se lo juro que se quitan los dos de cabeza de pagar un vuelo de 700 mil pesos más caros porque se les olvidó que me pasó mucho a mí. Me pasa y pierdo el tiempo. Ahora yo tengo una persona que se encarga de comprar los vuelos, reservar el hotel, hacer todos los cambios en cierto orden y todo se ha solucionado mucho mejor. Entonces, pónganle mucho cuidado a eso y analicen ustedes cómo lo van a aplicar a su vida porque la primera persona que necesita ordenarse somos nosotros mismos. Las competencias sociales. Yo creo que muchos me han escuchado hablar de este tema en el tatuaje de las competencias sociales por qué son tan importantes. Hombre, no más díganme ustedes cuántas oportunidades se han perdido por ser tímidos. ¿Yo cuántas me perdí? Me perdí innumerables. ¿Cuántas oportunidades ya hemos pasado? Porque no tenemos la capacidad, no hemos desarrollado la capacidad de ser un poquito entradores. cuando yo empecé a darme cuenta que perdía y perdía oportunidades porque yo era demasiado tímido y no era capaz de acercarme a la gente y dije, bueno, aquí hay que hacer algo y yo tengo que dejar de ser así porque es que yo decía y muchas veces lo dicen, yo soy una persona así, yo soy solo, no me gusta hablar y no está mal pero cuando ustedes entiendan que las relaciones sociales no son la cereza del pastel sino que son el pastel mismo de la vida van a darse cuenta que ahí está la clave del éxito total. En las relaciones sociales está la clave de mi éxito básicamente y la interdisciplinariedad porque cuando yo aprendo a desarrollar mi parte social yo aprendo a crear conexiones y las conexiones lo son básicamente todo. ¿Ustedes de dónde creen que yo aprendí todo eso? De la gente con la que me he rodeado. todos esos puntos cada uno lo he aprendido de toda esa gente que está ya sentada y todos con los otros con los que he podido hablar con la gente que va a los seminarios con la gente que me encuentro ahí en el día a día porque he aprendido a desarrollar relaciones potenciales que me muestran todo eso. Esa es una de las claves principales para que a ustedes les vaya bien porque ustedes van a aprender a relacionarse y a buscar relacionarse con las personas que ustedes quieren cerca en su vida y ustedes van a buscar eso y ustedes van a si ustedes están en un espacio de trabajo donde la gente con el que ustedes tatúan no es un espacio interactivo que se motiva donde crean y ustedes tienen claras relaciones lo que ustedes quieren ustedes van a buscar gente que esté en la misma tónica de ustedes es que es más ustedes no tienen yo luché bastante con eso ustedes no tienen por qué estar tan poco ahí en su estudio diciéndole a la gente no es que ustedes no hacen nada hagamos si ustedes quieren un espacio de trabajo como el que ustedes quieren ustedes propongan en su espacio sean esa persona que tiene ideas que las propone y si son buenas que lo sigan pero si no no se esfuercen no pierdan la energía tratando de eh hagamos esto busquen otras personas que les guste el mundo es gigante el mundo es inmensamente grande y seguro van a encontrar tatuadores que están en la misma tónica de ustedes si ustedes van a llegar y es más si ustedes dicen ay uno rasta gente lo motivada yo antes soy severo perezoso y se los juro que les va a pasar y esas personas que están tranquilas de pronto también quieren llevar las cosas de esa manera y no está mal entonces simplemente migren ustedes y abracen a esas personas que ustedes quieren en su vida las competencias sociales se basan yo creo que en la comunicación y en la empatía y pongo ahí la amabilidad porque yo creo que la mejor forma de acercarse a alguien es con una sonrisa me pasó mucho esto es una anécdota de hecho me pasó yo siempre cuento esa historia con Santi yo lo veía Santiago lo admiraba mucho porque qué chimba que hace Neotradi pero el man era muy serio y yo esta maricata tan hijo de puta de rancio yo no pero este man yo quiero conocerlo yo me acuerdo que llegó a mi stand y yo una pared para saludarlo le puse una buena sonrisa y empecé a conocerlo de ahí en adelante me di cuenta que simplemente Santiago era un poquito tímido y yo con Santiago ahora tengo una relación una chimba que él se quedó en mi casa un mes yo hoy me quedo en la casa del un mes y es una de las personas de las que más he aprendido en el tatuaje y ahorita lo vamos a tener hablando de un tema que ha cambiado mucho mi perspectiva del tatuaje y todo a raíz de que yo ese día hice el ejercicio que les quiero que ustedes pongan hoy yo no saludo a nadie voy a hacerme la tarea de saludar hoy a esta gente así yo no sea así y así me parezca estúpido y van a ver cómo cambia su vida lleguen ustedes y hey buenas ¿cómo están? empiecen con esos pequeños detallitos y van a ver cómo empiezan a pasar cosas brutales brutales no más les Hernán yo conocí a Hernán en Italia siendo colombiano y Hernán llegó a mí hola Juan David Juan David de Colombia claro y yo vi el tatuaje cuando me lo mostró yo dije yo ese man lo conozco hablamos quedamos con los números seguimos hablando y hemos emprendido un par de proyectos y algo que empezó como un saludo ya hoy en día nos ha hecho aprender ambos demasiado yo de él he aprendido demasiado y es brutal porque muchas de las ideas que tenemos nosotros le parecen increíbles y las apoya y todo nació de un saludo entonces chicos esto es de vital importancia y los que fueron como yo en algún momento que eran muy malacarosos que yo todavía sigo siendo muy malacaroso y crean que está muy bien sepan que podría estar mejor acercarse a las personas hay mucha gente hay una cosa que quiero aquí mencionar que se llama la acción masiva ¿alguien ha escuchado hablar de eso? y es algo que cuando yo entendí me puse a pensar y me hizo ver que somos muy flores hay gente que dice no, yo he fracasado en el amor yo ya estoy negado para el amor ¿cuántas esposas tuvo? no, una yo fracasé en los negocios ¿cuántos negocios tuvo? uno yo fracasé en las finanzas ya he quebrado muchas veces ¿cuántas veces? dos dos fracasé cien quiebre cien veces divorcié cien veces eso si es fracasar cien veces ahí si yo digo bueno, mi puta ya ya que pero hombre hay que hacer y hacer y hacer entonces el que me diga es que yo ya he tenido muchas malas experiencias ¿qué malas experiencias? no, pues por allá una vez un piro me trató mal y por allá otra vez casi me agarro eso va a definir el hecho de cómo usted se relaciona con miles de millones de personas que hay en el mundo imposible fracasé dígame que fracasó cuando fracasó con la gente mil veces no Juan David parce o sea es que yo ya llevo cinco años tratando de relacionarme con la gente no, le apuesto que los que no se relacionan bien con la gente como lo era yo ni siquiera lo intentamos solo nos vale entonces la acción masiva va a darles el poder de poder decir bueno no pero cuando empiecen a tener acción masiva se van a dar cuenta que tres o cuatro intentos más y bien ah bueno no estoy tan cagado como creí la atención al cliente póngale pues mucho cuidado la atención al cliente yo creo que voy a resumirla en acompañar a nuestros clientes en la experiencia la experiencia del tatuaje ahí van a encontrar varias cosas pero bueno esto es lo más importante y esto es lo que me ha funcionado siempre y yo sé que muchos fallamos aquí porque yo incluso muchas veces vuelvo y recaigo para nuestros clientes a veces la mayoría yo muchas veces tatuante que es la primera vez desde el momento que pisan el local de tatuaje o el estudio el letero que dice tatu para esa persona ya es algo increíble y algo nuevo uy ese tatu eso de luz cuando yo entré a un estudio de tatuaje la primera cosa que me impresionó fue la joyería de los piercings yo uff ¿dónde se pondrán eso? yo me sentí impresionado todo me parecía increíble cuántos cuadros camillas mira esas camisas cuánto valdrá y nosotros como es cotidiano llega el cliente aquí voy para hacer tantos y eso ¿eso qué es? y no hasta otra vez eso es esténcil para pegar el esténcil para darse y tal entonces yo he notado con mucha gente también dice bueno yo para qué le pregunto o vas al tatuador si pues y entonces realmente él deja de disfrutar y de vivir eso una de las mejores cosas que ustedes pueden hacer con sus clientes si ustedes son muy digamos negados a hablar mucho acompáñenlos acompáñenlos en la experiencia acompáñenlos a descubrir el tatuaje todos los días eso no cuesta nada y van a ver los resultados tan increíbles que tienen la atención al cliente es fundamental cuando una empresa hay un autor que se llama John Maxwell que es mi actor favorito de liderazgo y de desarrollo personal la primera cosa que hacen cuando una empresa está fracasando y lo llaman es despedir al jefe porque si el jefe no funcionó es porque está mal y trabajar en la atención al cliente no se ponen antes de ver las falencias puntuales hacen una capacitación de atención al cliente a todo el personal y de cómo tratar a las personas antes de usted es el que limpia usted también está en la capacitación de cómo tratar al cliente la atención al cliente es fundamental y volviendo a lo que les estaba diciendo de la experiencia eso va a hacer que sus clientes se sientan encantados incluso un cliente que ustedes tratan así va a estar más abierto y más dispuesto a recibir sus propuestas y sus ideas cuando llega un cliente que quiere hacerse algo que ustedes probablemente saben que no es muy buena idea o ya está muy trillado el tigre o el poseidón si ustedes lo tratan bien es decir bueno a este man yo le importo realmente si me está diciendo que me haga algo distinto es porque le importo le dices parce hacete mejor en vez de este tigre si quieres algo agresivo hagamos una composición surrealista que nos represente esto yo estaba estudiando esto y mira esto que opinas es mucho más original eso nos hacer que el cliente nos importe nos va a ayudar a que sea más a nuestra idea yo acompaño a todos mis clientes en la experiencia y me preguntan del stencil y yo que le digo claro parce y cuando y se lo juro a veces es tedioso porque soy muy sincero yo a veces estoy cansado no todos los días tengo la disposición pero cuando me acuerdo siempre me digo no y yo le digo claro parce esto se llama protón esto es una yo lo que tengo entendido es que es un gel que tiene tres tipos de alcoholes esto lo que sirve es para soltar el papel de electrográfico el electrográfico es algo similar al papel carbón que lo suelta y pilla y mira ya le va a mostrar tra si pilla esto de hecho este man la rompió porque es colombiano y antes esto reemplazó al jabón al speed stick hay gente que lo pega hasta con fabuloso y la gente guau y ya y mejor dicho hay gente que dice yo no sé de qué hablar es que yo no sé hablar bueno y si está tatuando no sé qué hablar con mis clientes usted sabe cuando le pregunto y las agujas parce pille las agujas son así es que pille le cuento las agujas hace años las soldaban uno a uno los tatuadores y eso era un mierdero eso ninguna aguja quedaba bien ahora tenemos la oportunidad y una marca que inventó los cartuchos es una marca alemana que la rompe por todo el mundo y los clientes uno lo sabe y ellos no y ellos no uy acompañarlos a descubrir a acompañarlos en ese descubrimiento es fundamental una de las cosas que yo hago con mis clientes que se pagan una sesión de XP de lata lo que sea que es bastante costoso hombre yo a todos les doy el almuercito yo parce bueno ¿dónde voy a almorzar? yo no, no, no Cami Edison ¿piaría un almuerzo aquí al parcero? no, no, no yo te invito o sea que son 15 lucas ahí o el desayuno no, no, no parce no se imaginan una vez un cliente que se fue a tatuar tres días conmigo a Manizales y yo luego lo vine a tatuar aquí a Cali y el cliente cuando llegamos a Cali el local estaba la casa de Santiago estaba llena llena y yo le dije parce vamos a pedir almuerzo listo pero yo los invito a todos a Cali no papi no tranquilo no antes yo lo voy a invitar a usted no, no, no parce pida para todos yo gasto y lo gasto el almuerzo para todos con mucho que no parce parce que chima nadie me había invitado a un almuerzo así tantos tatuajes que tengo y nadie me había invitado al almuerzo parce me sentí una chimba cosas así al cliente las valora demasiado otra cosa para pasar al siguiente punto que yo les voy a recomendar y que hago siempre y que hago siempre siempre es no dejen que la transacción vaya encima del cliente y pasa mucho cuántas veces pelean por un abono peleamos por un abono y nos cogemos a los tiestazos pues nos disgustamos con nuestros clientes por quien tiene razón el abono ya lo perdió eso es un error gravísimo cuando nosotros no estamos dispuestos a tratar de conservar un buen cliente a un cliente potencial por una transacción incluso nos da dolor devolver un dinero por alguna razón a mi me pasa mucho últimamente que como tengo tantos planes que me resultan yo bueno vamos a hacer un seminario vamos a hacer la conferencia me invitaron a un evento en tal parte a una convención y yo tengo una agenda muy larga y se me trocan todos los planes si llega un y pasa la ocasión que llega un cliente que dice Juan David se me está cambiando los planes no como así me va a poner a pagar yo no yo que le digo acá a mí no al cliente se le paga el ticket y si el cliente digamos que me dé no más que me ha hecho bonos y me dé un millón para yo poderlo compensar me tengo que gastar un millón y medio en los tiquetes en la estadía en lo que yo le provoque incomodidades lo hago y eso no es un gasto yo estoy invirtiendo en mis clientes y eso lo toman de la mejor manera yo no porque conozco gente que hombre no pues ya no bien lo que le pago a los clientes mejor ese man que pues que chupe no todavía va a pillar algo su plata nunca dejen que una transacción esté encima del cliente porque un cliente que ustedes hoy desechen y me pasó mucho al principio un cliente que ustedes hoy desechen nunca va a volver es muy duro y cuando yo empecé a tatuar en mi ciudad más de la mitad de los clientes que yo tatuaba venían y decían que no es que en tal estudio me atendieron una mierda yo para allá no vuelvo y hay gente que me decía parce la verdad le soy muy sincero a mi me gusta mucho el trabajo de tal en serio me encanta pero parce yo fui a que me atendieran y ni a bala vuelvo por allá o parce ese man me huevoneó con la cita y a la final me iba a volver la plata y esto yo escucho muchas historias que la gente lo soluciona también simplemente digamos volviendo la plata y ya sin dar una explicación o sin ofrecer una alternativa y hay gente que dice quédese con eso yo parce me iba a devolver una bueno yo de la piedra ni se lo recibí yo preferí venir aquí porque cuando llegué me atendieron mejor entonces tengan muy presente eso que sean ustedes ese estudio al que llegan porque vienen de otro lado no el que llegan los estudios el que estén diciendo no yo para allá no vuelvo bueno ya vamos terminando y quiero mostrarles digamos cómo vamos a conectar la idea aquí al final las ventas esto es otro punto que aquí yo diría que hay un poquito un poquito de no sé hay como una ambigüedad podría decirse pero se soluciona muy fácilmente aunque las ventas no lo son todo como les decía ahora no es que usted tiene que tener un buen producto si usted tiene un muy bien producto el producto del año del siglo el servicio completo de todo si usted no lo sabe vender usted no hace nada con eso y lo digo porque tengo muchos amigos muy muy talentosos cercanos que porque no han sabido venderse vender su trabajo vender su idea están frenados es gente que no ha sabido darle el valor a su trabajo es gente que tatúa increíble y podría cobrar más y quisiera cobrar más por lo que hace porque tatúa para vivir pero no sabe cómo hacerlo hay varias claves que yo les puedo dar a ustedes para que vendan bien el tatuaje primero capacítense en lo que ustedes tienen que saber capacítense muy bien en el tatuaje entiendan lo que hacen muy bien para que ustedes lo expliquen con propiedad si yo voy a vender tatuajes yo tengo que saber realmente de tatuajes yo debo conocer muy bien de los estilos de tatuaje por lo menos conocer muy bien el estilo que yo desarrollo tengo que conocer muy bien las herramientas los referentes la competencia todo en fin ¿por qué tengo que conocer muy bien? porque la gente le gusta tatuarse con los expertos la gente ¿qué es lo que todo mundo dice cuando o qué es lo que la gente le gusta hacer realmente? no, usted es el que sabe usted es el que sabe no, hágale usted es el que sabe usted es el que sabe y eso pasa con mayor frecuencia cuando ustedes le dan al cliente un buen consejo entonces capacitarse muy bien en lo que hacemos y segundo tener propiedad con lo que nosotros proponemos yo sé que aquí muchos están en el proceso de hacer de todo y eso es un punto excelente yo empecé haciendo de todos los estilos de todo tipo de tatuajes que me pidieran y como lo tomé de manera de aprendizaje eso me sirvió como nada más me ha servido en la vida para mejorar mi técnica tomen esa forma de hacer las cosas así pero siempre si ustedes van en algún punto a decir que quieren explotar su talento en algún área estudienla muy bien y tengan la propiedad para hacerla ¿cómo ustedes pueden vender algo que no tienen? la única forma de hacerlo es sabiendo muy bien lo que yo lo que yo sé para expresarlo pero la otra forma es poder sustentarlo entonces ¿qué me pasaba a mí al principio cuando yo quería hacer color y la gente se hacía sombras nomás? ¿yo cómo le vendía el color? fue difícil el proceso y lo que más me ayudó fue tener algo para sustentarlo yo alguien decía parce probemos color a mí me está yendo muy bien el color se ve mucho mejor tienes una piel excelente hagamos algo como esto entonces le mostraba a otros tatuadores mira esto mira esto entonces la gente algunos accedían pocos y otros no parce no hagamos mejor lo que yo quiero cuando yo empecé ya a decir bueno necesito mostrar que yo hago lo que quiero vender yo saqué yo sacaba ni siquiera Carlos Piedradita tiene una metodología que él sacaba un día a la semana para un proyecto personal bueno yo sacaba un día mejor dicho yo sacaba todos los días que pudiera para un proyecto personal ¿cuáles eran los proyectos personales? hacer esas cosas que yo quería para mostrarle a la gente qué es lo que quiero hacer que lo hago bien para poderlas vender entonces yo toda la semana hacía infinitos hacía florecitas pero cuando tenía el espacio le decía a mi hermano bueno real yo voy a tatuar este Anubis parce quiero hacer un faro quiero hacer un corazón y siempre lo que quería hacer lo hacía y eso era lo que mostraba y esos eran los tatuajes que me daban el éxito porque realmente era lo que yo hacía con más ganas era lo que mejor me quedaba porque tenía muchas ganas de hacerlo y estaba aprendiendo y me hacía también progresar demasiado cuando ya llegaba mi cliente a decir que se quería hacer otra cosa yo le mostré a parce pilla esto que estoy haciendo mejor dicho porque es bueno míralo ah oiga si yo no eso vea Dani venga muéstrale cómo queda hágale si ustedes quieren empezar a vender lo que están haciendo háganlo antes para poderlo mostrar si quieren vender su propuesta empiecen a hacerlo el proyecto personal semanal debería ser algo que hacen todos los tatuadores y es algo que yo hoy en día todavía hago no es el proyecto personal semanal pero cada rato cuando tengo la oportunidad yo cojo a un parcero y le digo parce tengo ganas de hacer esta idea que probablemente ningún cliente pues quiera hacérsela y estoy con ganas saco el espacio para hacerlo muchos de los tatuadores que ustedes ven en mi perfil muchos muchos son proyectos personales que yo he querido hacer y es por eso que los monto porque es lo que quiero vender otro punto importante que ahora lo que tienen ahí es aprender a decir que no ese es un punto bien complicado pero que cuando lo entendemos y lo desarrollamos de una manera correcta va a hacer que nuestra carrera de un salto gigante ¿por qué decir que no? porque cuando yo empecé a decir que no empecé también a tener muchos sis y sis de los que yo quería y eso lo hablaba justo ayer con Hernán y Santiago que estábamos ahí en una reunión mientras yo tatuaba parce cuando uno empieza a decir que no empieza a atraer a la gente que sí que sí quiere porque es que usted le dice que no a la gente que no quiere tatuar y no está mal ustedes no pueden hay gente para todos ustedes van a conocer al tatuador ustedes van a conocer siempre va a ver el cliente chichipato el que siempre se está quejando del precio el que nunca quiere del que hace cambios el que nunca quiere dejarse asesorar y hay mucha gente que está tan sesgada porque solo tatúa a esa gente y siempre le hace lo que ellos quieren que creen que no existe otro tipo de cliente y se los juro no sé si es el caso de muchos pero yo conozco gente que cree que todos los clientes son así y les digo que no qué tal si les digo que hay una cantidad de gente que ama el tatuaje más que ustedes mismos se los juro o sea yo me quedo impresionado con el otro tipo de gente que yo tatuo que no es tatuadora y que me hablan con propiedad con pasión sobre el tatuaje conocen estilos tatuadores han viajado y parce cosa que te dedicas no yo soy abogado pero papi me encanta el tatu lo pagan bien y lo buscan y lo valoran y es gente que para que les dé más rabia está aquí en Colombia mucha pero estamos sesgados a seguir peleando con esa gente que no sabe bien del tatu entonces una de nuestras labores es educar al cliente tenemos un acercamiento desarrollamos nuestras habilidades sociales y les explicamos ciertas cosas pero no peleamos con ellos somos muy corteses y hay otro tatuador para ti entonces llega un punto bueno ¿cómo empecé yo a decir que no? yo empecé a tener en un momento yo empecé a tatuar mucha gente que me pedía siempre lo mismo y estaba negada a dejarse proponer y yo me empecé a sentir frustrado porque quería desarrollar un poco más mi propuesta era gente que seguía pidiéndome mucho descuento gente que incumplía las citas entonces yo empecé a yo me mamé fue justo el detonante que estaba un poco saturado de tanto tatuar y empecé a cancelar citas yo dije no puedo más entonces no voy a tomar más gente así y esos tatuadores que me van a producir estrés mejor con respeto le hago mis clientes que no los voy a poder tatuar no les voy a decir parce es que estoy muy saturado no parce me pasó algo y ya en ese momento abordé la situación así digamos una buena manera de hacerlo hoy es simplemente cada persona que llegue que tenga esa actitud de empezar a decirle que no 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 parce no tranquilo o te mejor busquemos como decir las cosas te ofrezco esta solución yo siempre recomendaba a mis amigos de Santa Rosa que hacían realismo que hacían sombras y mi expareja me decía en ese momento lleva dos meses que no ha hecho ni chimba usted que va a vivir y yo no sé pero no quiero tatuar más no quiero tatuar así a lo bien estoy cogido de deudas pero no quiero voy a seguir esperando a la gente que quiero tatuar más bien venga la tatúa usted que quiero hacer esto y me trasnochaba con ellos me desvelaba haciendo lo que quería y poco a poco empecé a dar con las personas que les acabo de mencionar gente que valoraba mi trabajo gente que se dejaba proponer entonces ya pasaban por un filtro en el que era una persona que yo le empezaba a hablar de lo que quería hacer de por qué valía lo que valía ni siquiera tenía que hacerle yo empecé lo primero que hice la primera depuración fue además de no estar tatuando yo bueno le puse un precio más elevado a mis tatuajes pero es que no es coger y ponerlo así aleatoriamente bueno yo tatuó vamos a subirle el precio no yo le subí el precio en ese momento que ni siquiera estaba tatuando porque fui consciente realmente y me di el valor que yo merecía hombre es que yo estoy haciendo mi trabajo muy bien y es más estoy antes haciéndole un daño a la persona no dándole mi 100% solo porque no estoy en una situación en la que realmente estoy muy cómodo entonces yo me di y en ese momento tomé propiedad para cuando alguien le decía que no yo sabía por qué no tenía que decirle papi es que es porque yo estoy haciendo las cosas bien no yo simplemente sabía que no iba a acceder a hacer algo que no estaba sacando mi máximo potencial empezó a pasar los días y empecé a dar con esa gente le subí el precio entonces mucha gente ya decía que no ya eran los que no los que saben que el tatuaje no tiene un sacrificio económico cuando empecé a hablar de gente bueno me pareció de gente que me decía parece que barato yo empecé también a desarrollar en ese momento un método de atención a clientes y respuestas que era más efectivo y empecé a dar con esa gente y empecé a relacionarme con esa gente y empecé a tener mayor libertad en mis proyectos y a proponer más y ya dejé de hacer tantos proyectos personales porque cada cliente que llegaba era un proyecto personal que me encantaba hacer y llegaba ese cliente y yo bueno voy a tratar de venderle mi idea le hablaba con propiedad seguro de lo que soy capaz de hacerle le garantizaba mi trabajo y lo acompañaba en la experiencia del tatuaje ustedes deberían y mi recomendación principal es que ustedes empiecen a estudiar las ventas desde esa capacidad de relacionarme con los demás esos dos puntos ahí son esenciales bueno hay una ley que descubrí no hace mucho y es la que yo decidí adoptar para regir la forma en que vando por la vida en general que se llama la ley del proceso la ley del proceso es que todo lo que emprendamos en nuestras vidas a nivel personal espiritual profesional es un proceso que tiene un proceso que nunca nunca para el proceso nunca va a parar si nosotros queremos mejorar en esas áreas siempre vamos a poder mejorar determinen que quieren cuando ustedes lo determinen van a darse cuenta que todo todo eso que quieren tiene un precio cuando ustedes determinan ese precio tienen que decidir pagar ese precio decidan pagar el precio de eso que quieren y se van a dar cuenta que es simplemente un proceso si ustedes quieren ser mejores tatuadores hasta que punto quieren serlo bueno que tengo que hacer para hacerlo cuantos libros voy a leer a que tatuadores voy a buscar cuantas veces voy a decir que no voy a dibujar más voy a estudiar más cuanto decidan pagar ese precio hoy y se van a dar cuenta todos los cambios positivos que esperan para su vida muchas gracias aplausos 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 aplausos